El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá este miércoles con el consejero delegado de Apple Tim Cook para tratar cuestiones comerciales en medio de las tensiones con China y antes del inminente viaje del secretario del Tesoro a Beijing la próxima semana. Esperando mi encuentro con Tim Cook de Apple. Estaremos hablando de muchas cosas, incluido cómo Estados Unidos ha sido tratado injustamente durante muchos años por muchos países en comercio, dijo Trump en su cuenta de Twitter. Looking forward to my meeting with Tim Cook of Apple, we will be talking about many things, including how the USA has been treated unfairly for many years by many countries on trade. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, April 25, 2018 La reunión tendrá lugar esta tarde en el despacho Oval, según la agenda presidencial divulgada por la Casa Blanca. Trump ha criticado de manera reiterada el abultado déficit comercial con China como causa de la pérdida de empleos en el país, y ha amenazado recientemente con imponer aranceles por un valor de 150 mil millones de dólares a numerosos productos chinos, a lo que Beijing ha respondido con medidas similares. Gran parte de la cadena de producción del gigante tecnológico está basada en China, por lo que Apple podría sufrir las consecuencias de una hipotética guerra comercial entre Washington y Beijing. Cook que ha criticado públicamente las restricciones a la inmigración propuestas por el mandatario estadounidense, fue uno de los invitados a la cena de Estado que ofreció el mandatario estadounidense anoche al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca. Apple sí que ha aplaudido la reciente reforma fiscal impulsada por Trump, que incluye una notable rebaja impositiva para las empresas, y anunció que invertirá cerca de 350 mil millones de dólares en Estados Unidos en los próximos años. Con información de FKH